Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidaba Quieren bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí